Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. En esta ocasión hablamos del mercado alternativo bursátil y en concreto de una compañía como Icertis que próximamente saldrá a cotizar en este mercado. Icertis está especializada en la transformación digital para otras empresas y de todo ello hablamos con Sebastián Gilardi, director de banca y seguros de Icertis. Muy buenos días, Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. En concreto, Icertis es una compañía, como decíamos, que ayuda a otras empresas a mejorar sus procesos de digitalización y a la transformación digital. ¿Cómo está afectando esta transformación al sector de la banca y los seguros? Bueno, está siendo una auténtica revolución. La transformación digital permite a las entidades, a bancos, aseguradoras, establecer un vínculo más fuerte con el cliente. Un cliente digital es un cliente más rentable y es un cliente al que se le puede aportar un valor añadido mayor en todo el ciclo del servicio. Entonces, tanto aseguradoras como bancos tienen un altísimo interés por innovar y transformarse en materia digital. ¿Qué ventaja puede alcanzar un banco o una aseguradora implantando estas transformaciones, esta transformación digital? Pues fundamentalmente ser más eficientes en todos los procesos. O sea, la transformación digital permite tomar decisiones más alineadas con la estrategia, permite conocer, como decíamos antes, mejor al cliente. Y bueno, después de muchos años en los que se ha invertido en procesos de carácter regulatorio, en procesos de carácter normativo, los bancos están viendo un grandísimo potencial, las aseguradoras también están viendo un grandísimo potencial en invertir en innovación, porque es una inversión que tiene un retorno claro y estamos notando que hay un gran interés en el mercado por todo lo que supone la transformación digital. ¿Cuáles son las soluciones que más demandan vuestros clientes de bancas y seguros? Notamos un gran interés en materias como es el gobierno del dato, entendiendo el gobierno del dato como la creación del dato, la normalización del dato y la posterior explotación y análisis. y entendemos que hay un alto interés por el concepto de verdad única con una absoluta trazabilidad en todo el ciclo. También estamos notando un alto interés en el proceso de la creación de una oficina de transformación digital que centralice todo el proceso de innovación y que sea capaz de estar alineada con la estrategia del banco o de la aseguradora. Y en ambos casos, desde Icertis, contamos con una amplia experiencia en entidades líderes. En ese contexto, ¿qué valor añadido aporta Icertis tanto en el sector financiero como en el sector asegurador? Somos una consultora tecnológica y podemos aportar tanto en procesos de índole más clásica, como puede ser software factory, soluciones de negocio, sistemas, en donde, por ejemplo, somos líderes en toda la parte de virtualización y en cloud. Y además, también lo podemos combinar con procesos de carácter más innovador. Antes hablábamos de la gestión del dato, del gobierno del dato, hablábamos de la oficina de transformación digital. Bueno, como paso a seguir, vendrán y se irán progresivamente implantando de manera masiva procesos como es blockchain, implantación de metodologías ágiles de manera cotidiana, implantación de dispositivos IoT, inteligencia artificial. Bueno, en todo eso Icertis puede aportar y lo puede, ya digo, combinar con procesos tecnológicos de índole más clásica. Pues hasta aquí la entrevista con Sebastián Gilardi, director de Banca y Seguros de Icertis. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros y nos vemos en otra ocasión, previsiblemente cuando salgan a cotizar en el mapa. Muchísimas gracias a ti, Pablo, encantado. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la Bolsa y los Mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias. ¡Gracias!